Lo mejor de las artes marciales está en GEN TV. Conoce la vida de Bruce Lee, un destacado artista marcial. Te invitamos a disfrutar la leyenda de Bruce Lee, la efectividad de sus técnicas, la disciplina y la acción de sus combates. La leyenda de Bruce Lee, lunes a viernes, 6.30 de la tarde, por GEN TV.